Bueno, yo la entre, ¿eh? Soy... Soy la llorona. Soy... Soy la llorona, a mí. ¡Están listos, chicos! Ok, estoy ready, estoy ready. Es cooperativo, ¿eh? Ok, este es el lugar. ¡Lol! ¡Oy! ¿Para quién es quién? Yo soy la conchuda esta. Agarré que no me veo, no sé quién sabe. ¿Quién es el gordo de barba? ¿Quién es el gordo de barba? Yo soy el gordo de barba, yo. El gordo de barba, Frank. Yo no sé quién soy. ¿Tengo gorrita? La otra es una gorrita. Ok, vale, vale. Entren a la casa, yo lo sigo. Buenas tardes, ¿cómo están? Están los gordo de barba. Necesitamos una llave. La típica de los juegos de terror. Una llave mierda. Espera, espera. ¿Y por acá atrás qué hay? Yo voy a poner el mando de una, ¿no? ¿Bordito? Ahí voy, eh. ¡Ah! ¡Arriba al tiro! A ver, abrí esto. Buenas noches. Hola, tibia, te apareció el screamer. Pasaba la puerta y pum. ¡Hay un bebé de acá, mirá! Ok. Tengo una muñeca. Agarra leña, viejo, dale. Es que se puede abrir un poco. Ya tenés dos. Ok, si te llega y aparecía algo raro, no los tenés que alumbrar. Con el clic derecho apagás la linterna. Evo, acá se puede subir a la casa. Vamos, para arriba. Juego, se me ocurre una manera de tenderla para siempre. ¡Ahhh! 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 Apareció ahí, boludo, estaba al lado mío. ¡Estaba al lado mío! No alumbres, no alumbres. ¡Ay, mía! ¡Joludo! Yo estaba en eso. Necesitamos una llave. Necesitamos una llave, necesitamos una llave. Necesitamos una llave. Tiene que estar en una mesa o algo. ¡Ay, me persigue a mi puta! Bueno, pero igual tiene problemitas para caminar. Abre puertas. ¡No, no! ¡Está muy dura, boludo! ¡Me estás persiguiendo! ¡Me estás persiguiendo a mí! ¡Apagar la linterna! ¿Dónde están? Yo estoy... Yo estoy con... Tipo, casi afuera estoy. ¿En qué parte de la casa estás? Con un jardín que hay en medio. ¡Ah, aquí está! ¡Ah, aquí está! ¡Ah, ahí 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 está! ¡Ah! ¡Ah! Subí, subí. Ahora tengo que buscar o llaves o puertas para abrir porque yo no sé si todavía tengo la llave. Yo no sé si gasté la llave. No sé... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es eso? Un elefante. Llave del dormitorio. Llave del dormitorio. Ok. Ahí este lo dijo. Yo soy un boludo y no leí. Ok, tenemos que ir al dormitorio. Me cae todo. ¡Ah! 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 ¡Dami! 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 ¡Ah! Creo que para revivirlo había que quemar otra muñeca o una cosa así, boludo. ¡Soy una muñeca! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mira, lo que es esto! ¡R chiquito! ¡R chiquito! ¡Hola! ¡R chiquito! ¿Qué le pasó, Fraquito? ¡Memórico, gatudo! Hay que quemarlo a él, hay que quemarlo a él para que crezca, pero eso se hace en la hoguera Para mí lo que pasa es que cada llave te da más muñeca Tenés cuidado, tenés cuidado Igual está de arriba, no está de arriba No, 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 eh Amigo, amigo, escucho un ronquido Ahí viene, corre, eh, va volando, va volando, va volando Suba, suba, suba Otra llave, tengo otra llave, tengo otra llave Sótano, sótano, sótano Cuando roncas porque salen volando, eh Amigo, mira ese enano Es un enano Así que lo sigo a usted Queremos que ir al sótano Es que no quiero bajar porque me va a matar No, para, vamos Sube, 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 sube No, mira que está subiendo, porfa Baja, baja Baja, amigo Que no suba Que quiere que haga, que le diga no suba, che Amigo, va a subir, ¿vale? Te está siguiendo a vos, te está siguiendo a vos Sí, 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 dame una muñeca, dame una muñeca Listo, 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 tengo muñeca, tengo muñeca ¿Pero qué, a vos te mató? ¿A quién? Ustedes dos son enanos No, 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 ahora todavía no Es acá, mira, ya lo encontré Es acá, 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 mira Ahí, baja ahí Ok, nice Listo, listo, listo Nice, nice, ahora sí Vení, Frankito, que te tenemos que prender fuego No se metan, boludo Te puedo usar como agente de limpieza Afectar los análogos ¿A dónde me meto? Vení, acá, métete acá, Frankito ¿Te puedes meter? ¿Te puedes meter? ¡No, no, no! ¡Hostias! Soy un gordo, hombre, vamos ¡Viene, viene, corre! ¡Curra! ¡Viene, viene, viene! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Suba, suba, suba, suba! Pongo leña Y ponemos... ¡Ahí puso una muñeca! ¡No, boludo, está bien! ¡Se no lo hace, se no lo hace, se no lo hace! Está bien, está bien, está bien Creo que a medida de más muñecas que vamos quemando Más difícil se pone ¡Apaín, apaín! ¡Ay, lo escucho! ¡Ay, la puta! ¡Murí vale! Mirá, quemé la muñeca y todo ¡Está acá, boludo! ¡No encuentro! ¿Quién murió? ¡Murió Bauti, boludo! ¡Enfrente mío! Yo no encuentro... ¡Enana, enana! ¡Apaín, no sé por lo de sonido! ¡No sé, pelo, tú me mató! ¡Estás, tío, me mató! ¡Sí, yo, sí, yo, señor! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué llave! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Apaín, las luces! ¿Habrá que desbloquear puertas? Para mí, probablemente ¡Ay, la puta madre! ¿Quién me abrió la puerta? ¿Quién me abrió la muñeca? ¡Abi, me abrió la puerta de una muñeca! ¿Dónde está? ¡Conchudas! ¡Ah! ¡Está en la hoguera, boludo! ¡No! ¿Vamos, moriste, Ale? Sí, morí, estoy en la hoguera Me saltó de la nada Me vino como flash, boludo Ahí va Ok, quedan dos, nada más Agarré una muñeca Agarré una muñeca Va caminando rey como pelatuda No, no está volando Ah, es peor ¡Ah, no tenemos todas las muñecas! ¡Listo! ¡Tenemos todas las muñecas! ¡No tenemos leña! ¡No tenemos leña, yo! ¡Una! ¡Al trigo, yo tengo! ¡Vole, pone, pone! ¡Dale, rápido! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! 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 ¡Ya está aquí metido! ¿Cómo ganamos? ¡Abi, nunca ha llegado a este punto! ¡Niquiera subimos a la combi! ¡Por favor, trae a la niña! ¿Cómo es la niña? A la mina, que está toda hecha concha Hay que traer al fantasma A mí lo que me da desconfianza es que me sigue dejando agarrar leña y toda esa pelotudez, boludo A mí esto es re troll ¡Acá la encontré! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Agarré a la bruja! Va a revivir en mi cuerpo esta hija Sí, sí, sí Sí, va a ser la troleada Está acá atrás de ustedes Ah, sí, la tenés en la cargada ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Bien! ¡Mira! ¡Uy! Así te la mala ¡Uy! Es realmente poderoso Va a salir a skrimer Va a salir a skrimer Va a salir a skrimer, va a salir a skrimer ¡Sí, sí, sí! Va a salir a skrimer Se va a poner contra las rejas ¡Sí, sí, sí! La이랑 que dice que hay algo definitivamente Esto. ¡Sí, sí, 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 sí! Putelle, te fuiste congútle la putelle Putelle ¿Qué p***? Papita No puede salir una Bien jugado, bien jugado Bien jugado, bien jugado Bien jugado, bien jugado Todo bueno, tío